Música Hemos iniciado un recorrido esta mañana que nos ha llevado desde las normas internacionales el sistema internacional universal de derechos humanos a través hemos pensado, analizado el PIRES el pacto de derechos sociales hemos pasado por la Unión Europea y llegamos ahora al Consejo de Europa algunos estudiantes a veces no terminan de ver que es que en la Unión Europea tenemos dos sistemas jurídicos de protección de los derechos humanos, derechos fundamentales uno es el de la Unión Europea en el que hay 28 países ahora pero otro es el del Consejo de Europa anterior a él y que comprende muchos más países no sé, 47 y dentro del Consejo de Europa dos textos jurídicos de referencia la Unión Europea fundamental es el Convenio Europeo de Derechos Humanos al que siempre se le presta una atención enorme en foros de este tipo y la Carta Social Europea a la que suele prestarse mucha menor atención por eso nosotros lo que hemos querido es centrarnos en la Carta Social Europea que consideramos que en el tema que estamos abordando es decir, frente a la erosión o a las dificultades de los derechos que presentan hoy las diversas facetas de los derechos hay estándares internacionales que nos pueden servir para hacer interpretaciones extensivas, más amplias y más protectoras de los derechos también este panel es un ejemplo de otra cosa fundamental que hemos puesto también de relieve esta mañana y es cómo pueden trabajar juntos diversas perspectivas de las dogmáticas jurídicas que llamamos nosotros en este caso el derecho constitucional y el derecho del trabajo que y los dos profesores que me acompañan el profesor Luis Jimena la profesora Carmen Salcedo pues son un ejemplo de trabajo conjunto en torno a este tema como han publicado recientemente un libro desde 2015 también con el profesor Carlos Alfonso sobre sobre el sistema europeo no, el sistema la jurisprudencia de la Carta Social Europea la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre esto bien, entonces creo que son un conjunto de circunstancias que favorecen enormemente esta intervención que se va a producir ahora no obstante diré que el profesor Luis Jimena es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia que ha sido miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales y también su presidente y que ha participado en un número que no podemos, no sabría cuántas resoluciones del comité pues se deben a su, a que él ha sido ponente de las mismas también ha sido magistrado suplente durante mucho tiempo tiene la dimensión práctica de la aplicación del derecho y tiene una actividad investigadora y una trayectoria académica desbordante que es imposible que yo ahora aquí pueda ni siquiera mencionar sucintamente sus libros, sus artículos, las contribuciones en obras colectivas creo que son fundamentales para entender los derechos sociales y sobre todo los derechos sociales desde el punto de vista de esto que llamamos el, digamos, la perspectiva multinivel sobre los derechos sociales es decir, cómo interaccionan distintos sistemas jurídicos de protección de los derechos cómo interaccionan y cómo pueden funcionar creo que sus trabajos sobre el principio de convencionalidad también en caso de la profesora Carmen Sacedo pues son fundamentales son también, han abierto, han abierto, digamos perspectivas dentro de la dogmática constitucional internacional, en España a entender cómo podemos con las normas con las que contamos hacer una interpretación adecuada del principio de convencionalidad y bueno, pues, tiene un libro interesantísimo del año 2013 sobre este mundo, entre otras mitos públicos muchas gracias por estar aquí también a la profesora Carmen Sacedo que es profesora titular del departamento es profesora titular del departamento es profesora titular del área de derechos del trabajo y de la seguridad social de la Universidad de Valencia es miembro del comité, digamos, del instituto de la red académica de derechos sociales europea y tiene una, o sea, su trayectoria académica también bueno, ha versado sobre muchísimos, muchos temas distintos que afectan al ámbito del derecho laboral pero especialmente sus publicaciones pues tienen una impronta fundamental en el ámbito de los derechos sociales y también en relación con el principio de convencionalidad tiene los últimos artículos no los he oído abordan esta cuestión desde el punto de vista del derecho laboral precisamente en el sentido en el que están organizadas estas formas es decir, hasta qué punto los estándares internacionales nos ofrecen mejores criterios para la interpretación de los derechos en el orden interno en este caso en el orden laboral así que por mi parte nada más le doy la palabra y gracias Gracias Bien, muchas gracias a la profesora García Ión por esta amable presentación exagerada como siempre y también por haber contado conmigo para estas jornadas también a profesor Carlos Alfonso con el que hemos compartido ya bastantes experiencias de difusión de la carta que es de lo que se trata para que se pueda aplicar y también porque me da la oportunidad de encontrar a unas amigas y unos amigos que ya vengan de Naciones Unidas o de otras universidades con los que hemos contactado desde el Poco Electrónico pero nos hayan puesto cara nos hayan visto hace unos meses y no habíamos vuelto a coincidir para ser pragmáticos la idea cómo nos hemos distribuido la profesora Salcedo y yo porque hemos intervenido también a la BIMON a veces con el profesor Alfonso en cómo distribuirnos para hacer algo diferente yo voy a hablar de las asignaturas pendientes que tenemos en España con respecto a la Carta Social Europea y en la segunda parte yo soy más breve porque Carmen tiene más cosas que decir que yo y yo siendo crítico ella es más crítica todavía para que ella luego en su intervención va a partir de a pesar de esas asignaturas pendientes con lo que ya tenemos qué podemos hacer y ahí entra el compromiso de los órganos jurisdiccionales internos aplicación de control de la humanidad etc. yo me he llamado no sé si por un cierto plurito no sé de novedad o por algo ufemístico he puesto la superación de las asignaturas pendientes la aceptación del procedimiento de la reclamación sulectiva ahora veremos qué es y la Carta Social Revisada la Carta Social Europea Revisada 10 razones lo he puesto así quería decir muy rápidamente que efectivamente nos estamos complementando bien eso que llamamos a veces también ufemísticamente pero que está bien las sinergias entre Naciones Unidas hemos visto la ponencia universal igual que la segunda y después en el ámbito europeo la Unión Europea básicamente y ahora vamos al Consejo Europa la Europa de los 47 nacía antes que la Unión Europea ya en el año 49 y estamos con 47 países los 28 la Unión y 19 más la Carta Social Europea lo digo muy rápidamente y luego ya paso a las razones y las críticas con respecto a España para ver qué nos falta para mejorar ese déficit o superar el déficit social que tenemos todavía en España la Carta Social Europea se adopta en el año 61 en Turín por eso lo conocemos como la Carta de Turín como complemento natural se decía del Convenio Europeo de Derechos Humanos el Convenio Europeo de Derechos Humanos recogía básicamente derechos civiles y políticos aunque también con implicaciones sociales porque no hay derechos separados tajantemente en su naturaleza la sindicación por ejemplo la sindicación es un derecho civil y político porque es una manifestación de la libertad de asociación y al tiempo por el objeto defensa de los intereses de los trabajadores etcétera es un derecho también social pasa por la educación etcétera entonces tiene también unas prolongaciones o implicaciones sociales por eso el Tribunal Europeo ha dictado una cierta por experiencia social que ha sido muy importante incluso en ámbitos medioambientales con la orientación acústica lo que ocurre y esto lo digo ya antes porque la profesora hace año ha advertido que los estudiantes a veces no saben que existe otra Europa aparte de la Unión Europea más allá de los 28 pero es que nosotros tampoco lo sabemos si es para críticas que voy a hacer yo tengo que aguantar durante los años que están en el Comité de Derechos Sociales que me presentaran en Estrasburgo a veces en cruceras este es el presidente del Consejo Económico Social el nombre me da igual porque el nombre que no me dijeran en Comité de Derechos Sociales pero que encima me confundan por la Unión Europea la última que me confundieron fue el año 2013 en diciembre con una conferencia internacional sobre el trabajo decente en Moscú organizado por la OIT y cuando me representaron en el panel la número 3 de la OIT me presentó como el representante de la Unión Europea claro, yo no me pude callar tengo que decir que no representar a la Unión Europea sino que yo estaba por la Unión Europea pero esta confusión existe y si digo esto no es por la tecnología es porque eso conlleva detrás una ignorancia y la ignorancia de los derechos es una cuestión de pedagogía y el futuro de los derechos conlleva que lo que no se conoce no se puede aplicar no se garantiza y es el problema mayor que tenemos y cuando se conocen ambas realidades o varias realidades lo que hay que hacer es saber optar por la más favorable a los derechos fundamentales el pago libertad y etcétera bueno igual que el convenio europeo se ha modificado en 16 ocasiones hay 16 protocolos los tratados internacionales como las demás normas se adapten a la realidad se modifica a través de protocolos pues la carta social del año en ese sentido se ha modificado también en varias ocasiones una en el año 88 para ampliar con cuatro nuevos derechos tanto la carta 61 como el protocolo del 88 España los ha asumido bien hasta ahí bien en cambio se han modificado en dos ocasiones más que son las fundamentales una el protocolo del año 95 que establece un sistema judicial de reclamaciones colectivas ante el comité europeo de derechos sociales eso España no lo ha afectado ni tampoco ha afectado la versión actualizada de la carta social europea la llamada carta social europea revisada del año 1996 que amplía el catálogo de derechos y contiene una cláusula para asumir el protocolo de declaraciones colectivas y eso España todavía no lo ha hecho año 95 año 96 y la crítica las razones para hablar de esa inconsistencia y la crítica que además no es una crítica meramente política aparecen 10 razones podemos hablar de la política lo jurídico lo académico autocrítica también lo ético lo que es insostenible incluso moralmente entonces eso son el tratado la carta social europea es el tratado de derechos sociales por excelencia del consejo europeo de hecho una crítica que tengo que hacer también a los académicos es que tenemos lo que yo llamo la obsesión convencional organizamos un convenio sobre derechos sociales perspectiva europea ¿qué ha dicho el tribunal europeo de los humanos? pues a lo mejor no ha dicho nada porque el tribunal europeo no fue creado para eso básicamente aunque tenga algunas decisiones sobre derechos sociales en materia de personas con discapacidad protección contra la pobreza y la exclusión social del derecho a la enmienda que le preguntamos al tribunal europeo no ha dicho nada y luego encima nos quedamos con cierta desazón la culpa es nuestra ¿por qué vamos a pedir que nos dé agua quien no nos la puede dar? siempre es obsesión en lugar de echar la mirada hacia los instrumentos específicos en este caso de derechos sociales bueno entonces la razón de ser de estas razones que voy a avanzar ya muy rápidamente es una idea fundamental los derechos van en tanto como las garantías y el mecanismo judicial de las relaciones colectivas es el mecanismo básico ¿por qué? porque el mecanismo inicial de un sistema de informes es muy parecido al que tenemos inicialmente en el pacto de derechos económicos, sociales y culturales los estados cada X tiempo en la carta social es cada año sobre un bloque de derechos emite un informe eso ya al comité hay traslado las organizaciones sociales representativas pueden las ONGs también enviar observaciones para que haya una ciencia de contradicción y el comité luego dicta unas resoluciones que se llaman conclusiones que como fruto de un tratamiento internacional lógicamente es una interpretación vinculante pero además en el comité el problema que tiene esto es que solo se ven determinados aspectos cada cuatro años para que nos hagamos una idea cuando hace dos años dictamos una decisión muy importante y mucha relevancia mediática también lo sabemos sobre la asistencia sanitaria o el derecho a la salud que es básico de salud para inmigrantes en situación irregular la situación la vimos hace dos años y ya está dentro de dos más cuando pasan cuatro no se vuelve a ver y los derechos no pueden esperar cuatro años a eso es algo que atiende el protocolo de reclamaciones colectivas que permite que sindicatos organizaciones de empresarios y ONGs básicamente internacionales pero las nacionales pueden también a través de las internacionales denunciar a los estados que han aceptado ese procedimiento de reclamaciones colectivas y lo interesante aquí es que sin agotar los recursos previos como se exige ante el comité de derechos económicos y de derechos culturales o ante el tribunal o de derechos humanos se va al comité de los derechos sociales y al cabo de más o menos de un año, año y medio como máximo en una división vinculante no hay que aportar los recursos previos hacer esperar a las personas durante cinco, seis, siete años a veces esa es la virtualidad que tiene o la potencialidad que tiene ese procedimiento entonces ¿qué ha pasado? esa es la razón de ser ¿cuáles esas asignaturas pendientes que es una inconsistencia porque lo es de una serie de razones las lanzo directamente así hay dos razones políticas a nivel europeo no se puede dejar de aceptar la carta social revisada y por fin de las organizaciones colectivas si las garantías si los derechos valen tanto como las garantías porque los tres pilares del Consejo de Europa se dice así son Estado de Derecho Derechos Humanos y Democracia y por tanto Estado Social Democracia Social y Derechos Sociales si creemos realmente en la indivisibilidad más allá de palabras huecas o hipócritas entonces lo que no se entiende es que España por ejemplo no ha aceptado ninguna de las dos cosas todavía a diferencia por cierto si nos comparamos con los países vecinos Italia Francia o Portugal sí que han aceptado tanto el procedimiento de las marcas colectivas como la carta social revisada España forma parte de esos países solamente 10 algunos de ellos también de la Unión Europea que no han querido asumir entonces esto es primero una inconsistencia con arreglo a ese compromiso que tenemos en el ámbito de la Bolsa de Europa segundo es una inconsistencia también a nivel nacional artículo 1 el que sirve político a la cuestión española España es cuestión en el Estado Social y Democrático Derecho donde está esa parte social que comporta la asunción de compromisos internacionales vemos que desde esa perspectiva la carta la fórmula española queda hueca de contenido no está actualizada desde el punto de vista con aderro a la clave de la pláusula de progreso de la igualdad real y efectiva también del artículo 9.2 de la Constitución razones académicas a nivel europeo siempre hablamos de indivisidad de los derechos se dice que la carta social europea es el complemento natural del convenio europeo de derechos humanos es estudiar todo oírlo yo en el Consejo Europeo incluso cuando teníamos ceremonias oficiales etcétera y siempre tocaba decir siempre bueno vamos a levantar la bandera de la verdad no de la hipocresía del discurso de la indivisibilidad entonces el tribunal europeo también cuando se reconoce la demanda individual que a veces la exageramos yo no explico en clase cómo se llama demanda individual de tribunal europeo pero no nos engañemos más del 95% de casos que se presentan a Estrasburgo se rechazan se inadmiten en un porcentaje casi del 100% como vemos como hace el tribunal constitucional con respecto al recurso de amparo por eso la fundamental no es ir a Estrasburgo no es ir a Ginebra o Nueva York es que eso que ha dicho Estrasburgo o Ginebra o Nueva York eso se aplica en el ámbito interno y para eso hace falta conocerlo si no no lo puedo aplicar pero claro es que el procedimiento individual de demanda del tribunal europeo de derechos humanos también era facultativo hasta el año 81 hasta el año 81 los estados aceptaban el convenio europeo de derechos humanos para que se aplicara como se quisiera o como no se quisiera en el ámbito interno pero no había un mecánico de denuncia directo eso hasta el año 81 y eso se convirtió en la aceptación obligatoria de acuerdo con la idea de que los derechos van en tanto con las garantías pues bien si los derechos van en tanto con las garantías no tendría por qué ser facultativo es una incoherencia de los estados y también el propio Consejo Europa como organización internacional que no exija para ser parte de la organización para los 47 estados la aceptación del procedimiento de cambios colectivos que se más eficaz un año o un medio para resolver un caso y también la carta social revisada otras razones académicas yo creo que tenemos un déficit en la en la en la propia enseñanza en las universidades porque aquí tenemos una obsesión no solamente por explicar el convenio de los derechos humanos y el tema de los derechos humanos sino el derecho constitucional vamos a explicar los derechos fundamentales solamente son los que el tribunal constitucional sobre los que se ha preguntado que vamos a usar el recurso de amparo que es un catálogo un bloque concreto pero que precisamente los derechos sociales ahí son bastante aislados ¿por qué lo hacemos? tal vez por comodidad porque nos está más cómodo o tenemos a pretexto también que no da tiempo a explicar todo bueno pues si no explicamos todo seleccionemos una parte de derechos sociales y otra parte de derechos privados y por ejemplo porque los derechos fundamentales no son fundamentales porque el constituyente en su día por razones políticas por negociación dijera que eran estos podían haber sido otros que por cierto no coinciden ni siquiera totalmente con los que hay en Alemania donde tomamos el modelo de los amparos o los que hay en las acciones de tutela y la tecnología en Latinoamérica y eso es buena culpa nuestra y además es que lo apunto aquí es más fácil asumir la carta social revisada y el procedimiento de las legislativas que es un tratado internacional y por tanto por mayoría parlamentaria se acepta y punto se ratifica que reformar una constitución aunque sea por el procedimiento más sencillo por los tres quintos que es un 60% de la Cámara como hicimos aquí en el 2011 esa reforma tan social que vimos de la estabilidad presupuestaria ahí estuvieron de acuerdo en el artículo 135 y en cambio en asumir un tratado que es por una simple mayoría eso no se ha hecho entonces bueno la carta es del año 96 el protocolo es del año 95 no estoy criticando a un gobierno concreto sino a todos los campeones pasando por ahí dicho ser razones jurídicas a nivel europeo es una inconsistencia y a nivel nacional también es una inconsistencia y de esto se refería luego al profesor Salcedo cuando ponga ejemplos concretos es una inconsistencia digo haber citado en la carta originaria el sistema de informes por ejemplo el sistema de informes es donde dijo el comité que la asistencia sanitaria a extranjeros de la situación irregular es una obligación jurídica para los estados es un mandato este es el soporte que decía la VAU que tienen las comunidades autónomas a la hora de incluso revelarse yo recuerdo que me entrevistaron cuando salió esta decisión yo nunca aceptaba entrevistas porque yo siempre pensaba que tengo una mentalidad judicial que los órganos jurisdiccionales quieren cargar por sus sentencias los comentarios los que se dejen para medios de comunicación o para incluso el ámbito académico pero en ese caso tuve que explicarla y dije que ¿qué pasa? me preguntaron si el gobierno no cumple la resolución que han dado a ustedes digo es que no depende todo el gobierno las obligaciones internacionales afectan a todos los poderes públicos y por tanto en el ámbito incluso sanitario un facultativo un médico personal sanitario que se va a presentar la situación tiene que proporcionarla y si le sanciona pues se defenderá porque tiene que hablar de un tratado internacional entonces lo interesante aquí es que aunque España no haya aceptado procedimiento a las clases colectivas el Comité de Derechos Sociales sí que utiliza la jurisprudencia elaborada en el sistema de las clases colectivas la utiliza para tomar decisiones en el ámbito del sistema de informes de esta forma y esto lo ilustrará después la persona Sancedo cuando se examina una reforma laboral en España la jurisprudencia que ha estudiado analizado y luego aplicado a España es la que adoptó el Comité de Derechos Sociales en reclamaciones colectivas contra Grecia por medidas impuestas por la tórica etcétera esto es la incongruencia que tenemos en España y además tiene una desventaja para España pero bueno esto lo digo tampoco mal hecho caso en estos años es que además el problema que tenéis cuando hay casos contra Grecia que tiene que ver con legislación equiparable en España vosotros cuando se demanda Grecia no podéis comparecer porque al no ser parte en el procedimiento de las clases colectivas no podéis comparecer ni siquiera se os puede escuchar no podemos ir ahí no podéis expresaros porque no sois parte pero el producto que adoptéis y que nos afectará sí así que os faciléis pero bueno son argumentos que no han convencido todavía otra razón jurídica y es que los órganos jurisdiccionales internos esto me ha dicho porque lo voy a gustar después de estar en Sancedo las decisiones que adopta el Comité de los Derechos Sociales en el ámbito de las clases colectivas como son expresión esa interpretación de la Carta Social Europea y el tratado vale tanto como la interpretación igual que la Constitución vale tanto como la justicia constitucional sí que se puede asumir cuando interpreta cláusulas de la Carta Social asumidas por España por los órganos jurisdiccionales internos y esto es lo que están haciendo mi opinión de forma correcta es más es un mandato constitucional interpretativo y aplicativo los órganos jurisdiccionales internos que aplican el control de convencionalidad por cierto el libro este de control de convencionalidad que publicó en 2013 ha tenido mucho éxito siquiera sea para que un colega de Derecho Constitucional que es el que me ha sucedido por cierto en el Comité de los Derechos Sociales ha hecho un contralibro para mantener el control de convencionalidad fue muy correcto estuvimos hablando y todo eso pero mantiene la postura contraria que algún juez interno no puede aplicar una norma nacional aunque sea contraria en el tratado internacional y a pesar del carácter super legal de las normas yo me siento muy halagado no me ha hecho un contralibro no me ha dado mi cariño pero está bien porque la discusión ya digo que me llevo muy bien con él además pero tenemos distintos enfoques luego rafales pragmáticas muy rápido porque además ya lo he dicho el procedimiento de las normas colectivas a nivel europeo permitiría por ejemplo descargar el Tribunal de los Derechos Humanos porque si usted se le presenta un problema de derechos sociales en la vida interna y acuden las organizaciones legitimadas sindicatos naciones de empresarios ONGs al Comité Europeo al cabo de un año usted tiene una decisión vinculante y eso permite evitar procesos en los órganos colectivos internos y por añadidura después agotando la vía judicial pregante y no a los derechos humanos esto es lo que ha pasado en Grecia que se ha adoptado decisiones rápidas al cabo de un año se ha adoptado muy rápidamente incluso menos de un año en el caso de Grecia porque consideramos que la situación era muy grave y en cambio no hemos podido hacerlo con respecto a Hungría en Hungría hubo hasta 8000 demandas que se presentaron en enero de 2014 en la General Europeo de los Derechos Humanos denunciando la reforma a las pensiones en Hungría recortes a la baja también lógicamente pero como Hungría tampoco había aceptado las pensiones colectivas todas fueron al Tribunal de los Derechos Humanos hizo el Tribunal de los Derechos Humanos durante esa valancia por razón de la materia esto no me confirme se las quitó las manos eso nos culpa también es de los juristas que enfocamos hacia donde no hay que ir en este caso era que no podía porque hubiera un poco aceptado como el caso de España se me ha ido esto pero esto es un aviso se me ha ido esto y luego tenía razones de no sé qué he dicho aquí razones de imperativo moral pero da igual porque ahora es un momento de gran razones ya que cumplió el tiempo yo que ya le he dicho que me quedaría más de 90 minutos razones de imperativo ético yo creo que no podemos ni en el ámbito académico denunciar a la Unión Europea por ejemplo que hay que denunciarla igual que a Consejo Europa cuando no lo actúa bien con esta panacea esto si antes no tenemos igual que hablamos de voluntad política para aceptar los órganos políticos en el caso del Parlamento aceptar la carta revisada certificarla y el procedimiento de las relaciones colectivas y ahora también de falta de voluntad académica para ocuparse de estos temas y por tanto si no nos ocupamos quedamos con una falta en mi opinión acentuada más grave porque si los órganos jurisdiccionales internos no aplican la carta social europea o la abogacía interna no aplica o no invoca la carta social europea es porque seguramente nosotros no la hemos explicado previamente para su formación y eso tenemos que hacer autocrítica entonces falta y son razones que también critico aquí que es un imperativo ético explicar comprometerse para que por lo menos se conozca luego cada cual que tenga esa voluntad de aplicar con arreglo a los valores constitucionales y de respeto de los derechos en el ámbito internacional como tiene que hacerse entonces estas son las razones que quería apuntar las en las dos pendientes que tenemos la inconsistencia política jurídica ética moral académica también para que a pesar de estos déficits estaban anunciando estos problemas estas carencias cómo a pesar de eso podemos seguir funcionando con los instrumentos que tenemos y desde este punto de vista yo creo que ahora nos complementaremos bien y irán más cosas y más prácticas incluso respecto a España y también las acciones gracias bueno mientras se la abriendo en primer lugar desde luego agradecer a la a los responsables a María José la invitación a participar en esta jornada por supuesto además participar con Luis del que aprendo cada día pues es un honor luego también quiero agradecer a Andrés que siempre a través de los correos electrónicos nos han mantenido informados en todo momento sonríe un poco cuando me tome internet porque como ya tengo esta fama de agresiva parece como que vengo yo ahora pues sí, sí soy agresiva y además como suelo decir últimamente esta agresividad ya que tengo desde hace años lo que pasa que ahora resulta mucho más fácil que resulta entonces pues vamos a es decir enlazando con lo de Luis Jimena le ha comentado además la conveniencia de que se ratifique la carta social europea revisada y el protocolo de reclamaciones colectivas más los que me suelen seguir saber que yo este mensaje igual que hemos podido ser críticos con los sindicatos cuando no presentaban alegaciones al procedimiento de informes y actualmente valoro porque creo que es muy importante que en los dos últimos años ya aparece en la página web del Consejo de Europa como Comisiones Sonreras y UGT presentan sus correspondientes alegaciones fundamentales porque además háganse una cuenta de que España presenta su informe y dice que todo es perfecto y claro hace falta un punto de vista diferente que denuncie la realidad porque además el Comité Europeo de Derechos Sociales por el procedimiento de informes le toca analizar 43 estados los correspondientes informes entonces esto es lo bueno además yo suelo decir también que tomen notar los partidos políticos estamos en época de elecciones y dado que dicen que les importan tanto los derechos sociales yo además lo digo así de claro igual que lo digo aquí lo digo en redes sociales y lo voy a decir dentro de todos los sitios los que me siguen lo saben a mí que no me hable ningún partido político que le interesan los derechos sociales mientras no incluya el compromiso de la carta social revisada y del procedimiento de reclamación de las colectivas todo lo demás es parte de mojada entonces ahora bien también y en esto se está aprovechando el gobierno bueno el gobierno además voy a dejar el dato con lo que te dice Luis Jimena aquí no se trata del gobierno actual también es decir no me voy a referir a ninguno solo me voy a referir a fechas la carta social revisada del año 96 el protocolo del año 95 y la que sí que tenemos ratificada y el protocolo estamos hablando del 61 y del 88 es decir que igual que en enero salieron las conclusiones del comité europeo y decían el gobierno incumple hombre pues seamos justos que algunos de esos incumplimientos ya venían de años entonces vamos a ser realistas bien pero ahora yo lo que quiero entrar es que lo que tenemos ¿no? tenemos unos derechos ahí que vamos a exigirlos porque además he traído algunas noticias de que salen en medios de comunicación porque esto hay que pelearlo mucho además ahora pasaré es decir tenemos 19 derechos y 4 del protocolo es decir no tenemos los adicionales de la carta social revisada pero vamos a exigir los que tenemos y no esta cortina que a veces yo oigo en los medios de comunicación no es que no se nos aplica la carta social europea porque no la tenemos ratificada no vamos a distinguir bien una cosa la originaria otra la revisada y el protocolo que lo tenemos y eso vamos a exigirlo bien tenemos 19 derechos no me voy a detener a ellos además y 4 más bien aquí hay que trabajar mucho empezamos por la universidad luego tenemos los medios de comunicación no es que eso lo presenten a Luis que ya es con la Unión Europea es que hay que luchar mucho bueno vean esto son noticias de 2015 ¿no? donde luego hablaré del tema del contrato de apoyo a emprendedores que me parece muy bien hablar pero vamos a seguir avanzando eso es un solo un apartado de un artículo hay que seguir y bueno ahí cita la decisión de la Unión Europea bueno de la Unión Europea no del Comité Europeo de Derechos Sociales volvemos otra vez a la confusión de Unión Europea y Consejo de Europa bien vamos vamos a reconocer que sí tenemos que empezar por nosotros vale pero es que vamos esto es de la semana pasada ¿no? noticias de la semana pasada en medios de comunicación sobre todo además porque mi objetivo es como suelo decir de que ustedes salen de aquí sobre todo por lo que además que yo soy muy pesada distinguiendo Consejo de Europa y Unión Europea ¿no? y estas noticias de 3 de octubre porque hasta los medios de comunicación la Carta Social Europea ahora hablaremos por qué por el tema de la desvinculación de las pensiones con el IPC que al final se ha conseguido mira costaba que los sindicatos se creyeran que esto se podía exigir en tribunales sí pues sí sí que se puede además yo tengo que decir en este sentido que valoro hay que tener valentía alegar la Carta Social Europea más que nada porque el juez te puedes encontrar con que no la conoce y se asuste y quiera quitarse el tema por eso también hay que trabajar mucho bien pues esa noticia de 3 de octubre que está con el tema de la desvinculación de los pensiones y bueno a la Carta Social Europea le dice Carta Social de la Unión Europea yo además lo resalto vamos a seguir avanzando por lo menos de aquí nos vamos yo sé que voy a dar mucha información y quiero explicar muchas cosas pero pues de aquí nos vamos con que esto es lo que nos encontramos también en los medios de comunicación para que vean que yo soy agresiva me lo reconozco pero es que hay que trabajar mucho en este sentido bien luego también haré referencia a una sentencia que se está repitiendo en otras distancias porque además la faena la tenemos en la universidad la tenemos en los medios de comunicación respeto a los magistrados y a los jueces pero también hay algunos que deben rectificar y tomar notas de algunos aspectos y haré referencia a esta sentencia ojo yo puedo estar de acuerdo o no o pueden estar de acuerdo o no con lo que yo pueda decir ahora bien las cosas tienen que fundamentar bien y diré que esta sentencia está siendo seguida por otras instancias y simplemente voy a decir que mucho cuidado mucho cuidado con algunos argumentos más que nada porque esta sentencia cayó en recurrir a internet que como digo yo internet es muy válida para tener información pero mucho cuidado con la información que da porque a lo mejor no está actualizada o a lo mejor tiene unos errores y pues bien un juez en este sentido una sala general debe de tener cuidado sobre esos aspectos sobre todo porque además vea el desconocimiento que hay de la Carta Social Europea yo pongo ahí una sentencia como ejemplo una sentencia del Tribunal Supremo del año 2006 que yo he hecho un pequeñito extracto de una parte que dice en el texto de la Carta Social Europea publicado en el BOE no aparece la relación de los preceptos de la parte segunda que están aceptados como obligatorios y por lo tanto no se puede invocar ninguno bueno habría que decirle al Tribunal Supremo que no es que no aparezcan ni los preceptos concretos es que la ratificó entera y está copiando entera pues bien estos son los tribunales por eso entiendan que esto no lo encontramos y luego fíjense que otra sentencia que luego les hablaré de más de Castilla y León justamente dice lo contrario que dice que el 12-4 de la Carta Social obliga a adoptar acuerdos bilaterales entonces contar de estas cosas en los tribunales pues es un reflejo del trabajo que hay con la Carta Social y sobre todo además del trabajo que hay a nivel de judicial y de los profesionales que son los fundamentales para lo que yo quiero explicar eso bien luego además superemos también que yo siempre estoy viendo ustedes van a poner en Google Carta Social y siempre aparece vinculada a lo del salario mínimo a ver la Carta Social es más que pedir el salario mínimo que sí que no lo cumplimos por el parámetro fijado por la Carta Social pero es que parece y sobre todo pues eso el PSOE reclama un nuevo estatuto y dice la Carta Social son 19 derechos y 4 más es decir no nos quedemos con el salario mínimo porque es mucho más con eso es un panorama que les quería decir bien yo digo soy agresiva sí es cierto era agresiva antes además Luis recordará antes de esa fecha clave primera que les he puesto que es 19 de noviembre de 2013 como hacíamos intervenciones frente a magistrados y hombre yo recuerdo perfectamente como nos decían pues que desde nuestros despachos era muy fácil decir todo pero que eso era imposible en la realidad pues no hoy en día además resulta más fácil ¿por qué? porque ahora van a ver que lo que se explica era posible y lo que hay que dar es argumentos para que se pueda dar esa posibilidad ante los desconocidas en la Carta y por eso les señalan dos tecas claves en relación al periodo de prueba de contrato de apoyo a emprendedores cuando apareció la primera sentencia la de 19 de noviembre de 2013 de un juzgado de lo social de Barcelona que aplicó por primera vez en el orden social y además quiero decir que aquí es importante que los que somos especialistas de derecho de trabajo conozcamos la Carta Social porque en el ámbito del derecho de trabajo la Carta Social es una gran desconocida es decir en Constitución Atalí pero por lo menos el parámetro de constitucionalidad parece que aún la conocían y luego además retengan esta fecha esta segunda fecha también y digo 8 de junio porque esa sentencia habla de la aplicación directa de la Carta Social en el tema de incremento del interés de las pensiones ojo que al final el magistrado dice que el caso no es comparable con Grecia porque aquí estamos hablando solo de la diferencia del IPC y en Grecia eran modificaciones más importantes pero ahí ya aunque dice que al final no reconoce la demanda ahí ya fija las bases que ojo nos hemos encontrado aunque septiembre ha sido un mes muy productivo para la Carta Social porque se le han unido nuevas sentencias en las que se ha reconocido que por eso está la noticia que han visto de los jubilados que han visto de 3 de octubre viene por esto la que decía Carta Social de la Unión Europea bien yo valoro la valentía y el reconocimiento hay que ser valiente hay que ser valiente tanto por el abogado que lo plantea como por el juez sobre todo porque el juez tiene sentencias del Tribunal Constitucional que han declarado que las normas son constitucionales y le da miedo en el sentido de decir si ha dicho que es constitucional como yo me voy a si considero aplicar el tratado que es lo que ahora yo os explicaré de distinción del plano de constitucionalidad de una norma o de convencionalidad o legalidad que así es como están los jueces y tengo que decir que hay que valorárselo estudiando muy bien la articulación del derecho interno y del derecho internacional porque algo tan sencillo que hacemos los profesores de explicar en todas las asignaturas el sistema de fuentes y de que el tratado está por encima de una norma nacional que lo obulgere cuando llega la hora de aplicarlo puede resultar más fácil con derecho de la Unión Europea pero cuando llega la carta social aquí parece que es que no es que estamos hablando de un derecho diferente y por eso yo además por eso quería que no se estropearan al ordenador porque yo no pretendo que se lo sepan todo pero yo recurro a la memoria fotográfica a ver ahí tienen yo les he dicho fecha clave 19 de noviembre todas las sentencias que ustedes tienen marcadas en negro son sentencias que han inaplicado la normativa del gobierno relativa al periodo de prueba de un año por vulnerar la carta social y esto es muy importante es decir esto a partir de esa primera sentencia le han continuado todas las el camino no es fácil yo no les voy a mentir también ojo ahí no he puesto las sentencias que ni siquiera se plantean la carta social que es un número importante porque ni saben que existe la carta social las que están en el otro color son las que han dicho que aquí carta social para ganar luego entraré en los aspectos de por qué la oíste y además yo les he marcado tres les marco tres en negrita y yo y les doy además les agradezco a esos jueces lo valientes que fueron le agradezco la valentía a la primera que lo tuvo complicado más que nada porque además lo se salió en los medios de comunicación entonces había que ser valiente luego les he señalado la de 5 de noviembre que también porque porque este juez dictó la sentencia habiéndose ya dictado la primera del tribunal constitucional que había dicho que el periodo de prueba estaba hay que ser valiente hay que ser valiente y luego además les cito la de 31 de marzo que ya tenía este juez dos sentencias del tribunal constitucional diciendo que el periodo de prueba de un año es correcto y sin embargo decidió seguir con la leña de sus antecedoras por lo tanto primero ¿esto es posible? sí ahora bien eso es primera instancia yo les he dicho el camino no es fácil también lo digo avanzamos avanzamos segunda instancia ven que no hay ninguna de color negro ¿verdad? solo ven votos particulares pero ojo yo digo que no hay que parar esto al final se trata de que lo expliques bien de que conozca al juez pero ahora bien la última yo en cierta manera la valoro de forma positiva tengan en cuenta la última de 22 de junio de 2015 de Cataluña sala general de de TSJ de Cataluña miren el problema que se planteó ahí que 8 magistrados decidieron hacer un voto particular primera sentencia de segunda instancia que aparece con 8 magistrados diciendo que se tiene que aplicar la carta y que el periodo de prueba vulnera la carta social propia y que hay que aplicarla directamente también yo les he dicho no es fácil si ustedes me dicen ¿qué está pasando? bien pues primera instancia tenemos bastante sentencia segunda avanzamos un voto particular de 8 magistrados yo creo que hay que valorarlo de forma positiva esto ya denota que hay discrepanía sobre todo además tengan en cuenta que antes había habido un auto del TSJ de Cataluña con un voto particular en el que solo hay coincidencia de dos magistrados entre el voto particular del auto y el voto particular de la sentencia con lo cual se avanza no es fácil pero hay que seguir y sobre todo porque no es fácil porque tenemos al Tribunal Constitucional que ojo y vamos a dejar bien claro el Tribunal Constitucional en sentencia no entra a valorar la Carta Social Europea ¿de acuerdo? se entra en voto particular lo digo porque hay alguna sentencia de algún juzgado que ha dicho que el Tribunal Constitucional ha dicho que no se volviera la Carta Social no, no lo ha dicho no ha entrado ¿de acuerdo? y tengamos también en cuenta que la Unión Europea cuando se le ha planteado el tema del periodo de prueba no ha entrado a valorarlo y ha dicho que no se considera competente ¿de acuerdo? luego también este mes de septiembre ha sido productivo vino previamente de la 17 de 8 de junio que es lo que han visto en los medios de comunicación que ha salido además bastante que ha sido la demanda que se puso por la reforma por la modificación que aprobó el gobierno también en el año 2012 en el que desvinculó la subida de las pensiones al IPC ¿se acuerdan? los sindicatos en la verdad que estaban bastante reticentes en cuanto a posibilidad de reclamar esa desvinculación de las pensiones yo les dije que el principio de progresividad del que se ha hablado esta mañana sí que lo permitía y al final se revieron y al final teníamos la sentencia de 8 de junio de 2015 que vuelvo a decir desestimó la reclamación pero consideró que se aplicaba directamente la Carta Social y ahora han venido estas dos de Barcelona de 4 de septiembre y de 7 de noviembre que ha inaplicado la medida del gobierno aplicando directamente la Carta Social con esto simplemente les digo lo importante que es esto en estos momentos para cualquier profesional del derecho conocer el derecho internacional pero ojo no solo el derecho de la Unión Europea sino el derecho del Consejo de Europa y sobre todo la Carta Social además esta mañana ha comentado el profesor Jami el tema de que como los estados dicen que incumplen los tratados internacionales porque se lo obliga la Unión Europea bien yo les voy a recordar bueno esto además lo suelo utilizar para que tengamos en cuenta además esto de la memoria fotográfica yo como tiendo a que ustedes se queden con la Carta Social Europea y a lo difícil que es familiarizarse con conceptos hasta ahora desconocidos como decisiones de fondo o conclusiones tengan en cuenta una cosa y quitémonos de complejos y además el Consejo de Europa y el Comité Europeo de Derechos Sociales lo ha dicho ya varias veces un estado no puede justificar que incumple la Carta Social basándose en que viene la indicación de la Unión Europea porque además el Comité Europeo lo ha dicho bien claro y ustedes quítense los complejos que hay como solo vemos en Unión Europea de que el derecho de la Unión Europea está por encima del derecho de otras organizaciones internacionales no también como suele decir en un ejemplo que es muy didáctico Luis Jimena entrar a formar parte del ordenamiento interno por distintas vías más rápida la de la Unión Europea y menos la de las otras organizaciones pero una vez ratificados son derechos que se tienen que respetar de la misma y aparte se lo recuerda también el Consejo sobre todo el Comité Europeo de la Unión Europea más que nada porque la Unión Europea se suele creer el centro de todo y que los demás son los que están a su disposición bien hay que familiarizarse con conceptos como conclusiones y decisiones de fondo de fondo del Comité Europeo lo digo por esto que les he puesto antes de la noticia de que dicen una decisión de fondo de la Unión Europea ya saben ustedes que no claro esto no es fácil ¿qué problemas tenemos aquí? pues miren el primer problema que tenemos es que bueno tengan en cuenta esto que yo he dicho esta mañana cuando se hablaba del pacto internacional la dificultad de acceder a la información aquí dificultad de acceder no hay yo les pongo además hay una captura de pantalla señalándoles que si ustedes se van a ese apartado donde pone jurisprudencia tienen todas las conclusiones y decisiones de fondo del Comité Europeo aparte fíjense a diferencia del PIDEX aquí tienen la reclamación las alegaciones es decir ustedes tienen a su disposición entonces esa es una ventaja ¿cuál es el inconveniente? pues el inconveniente es que solo está en inglés o francés entonces claro es un inconveniente que hay que tener en cuenta porque para alegarla pues hay que conocerla pero bien yo tal y como les he dicho les he puesto sentencias que están aplicando la carta social sentencias que no lo están aplicando ¿dónde está el problema? en tres puntos que son los que yo ahora me he propuesto en mis trabajos intentar abordarlos a nivel de profesionales aquí los conflictos y porque hay sentencias contradictorias y porque en segunda instancia también ahora hay un voto particular de ocho magistrados que dicen que sí aquí hay tres puntos conflictivos que yo además invito cuando se pone una demanda a abordarlos desde el principio porque el juez si se encuentra en la carta social intenta el tema desviarlo primero ve carta social europea y la lleva la unión europea entonces aquí hay que dar la faena hecha y lo digo porque hay que hacer tres puntos se aplica directamente a la carta social es decir yo puedo reivindicar un derecho aplicando a la carta social segundo punto ¿qué es el comité europeo de derechos sociales? y si vinculan las conclusiones y las decisiones del fondo y el tercer punto ¿cómo se articula una norma interna que vulnera un derecho internacional pero ha sido declarada constitucional? estas tres cosas son las que hay que abordar bien yo voy a darles unos argumentos voy a ir algo rápido porque además si me dejan yo además sigo hasta por la tarde y tampoco les quiero cansar pero voy a sobre todo voy a abordarlos por la sentencia que les he comentado de la sala general del tribunal superior de justicia de castilla-la mancha porque ya se está reiterando por el mismo tribunal y ya están también intentando coger de parámetro ocultado y sobre todo porque esa sentencia como creo ya vuelvo a decir se puede estar de acuerdo o en contra pero hay que argumentar las cosas y hay que argumentarlas con cosas ciertas bien primer aspecto ¿puedo yo reivindicar directamente un derecho en un tribunal con la carta social? pues bien el problema está en que la carta social que además la tengo aquí tiene dos partes ¿de acuerdo? hay una parte primera que señala que son los principios generales ¿de acuerdo? pero está la parte segunda donde se refiere cada derecho ¿de acuerdo? entonces hay algunas sentencias que están diciendo que la parte primera son objetivos de políticas y estiman que esa parte primera es el que valor de toda la carta primer error una cosa es la parte primera y otra la segunda entonces nosotros si queremos invocar un derecho tenemos que ver si un estado que ha ratificado de la parte segunda España los 19 derechos por lo tanto esos 19 nos los llevamos aquí como invocación directa y en esto quiero decirles el error este de confundir la parte primera con la parte segunda es el que incurre y me voy a reventir bastante a esta sentencia no me gusta poner tanta letra pero solo quiero que se fijen en los cómodos es decir esta sentencia de Castilla y León de Valladolid de 25 de marzo de 2015 dice fíjense que todos los derechos que hay en la carta social deben considerarse como principios o aspiraciones de política pública que un estado tiene que alcanzar en un futuro no demasiado lejano y sobre todo esta sentencia como dice algunas cosas que creo que debería pues eso estudiar un poco la carta social y lo digo por algunas afirmaciones que realmente me duelen más que nada porque si la fundamentara mejor yo la respetaría pues bien confunde la primera parte con la segunda los principios están en la primera pero los derechos están en la segunda primera cosa que hay que tener luego han visto que yo les he puesto ahí los colores les he puesto dos colores pues bien mucho cuidado mucho cuidado porque esta sentencia se está copiando está ha cogido como fuente voy a llamarlo a sí y voy a decirlo de forma muy delicada ha cogido como fuente se ha encontrado con que no conocía la carta social y ha cogido como fuente se habrá ido a internet voy a decirlo así y se ha cogido dos fuentes aparte como se ha cogido dos fuentes diferentes se ha chingido porque a veces habla de la comisión europea y a veces del comité europeo de derechos comunales luego además maneja información cogida de un artículo del año 2005 que no está actualizada y aparte hace unos copias y pegas y además voy a decir sin citar los autores cosa que además las últimas sentencias tenemos la suerte de estar aquí con Juan López Dandía las últimas sentencias que han aplicado a la carta social además han cogido estudios de Juan López Dandía que además han hecho muy bien la parte ha hecho un copia y pega en el que se ha llevado hasta los números de las notas al pie y simplemente lo digo porque esto una sala general debería de revisarlo y sobre todo debe de revisarlo porque se lo están cogiendo como parámetro porque además la sentencia la lees y la verdad es que dices que bien que está porque además cita el consejo de estado francés que uno lo lee y le dice oye hay que ver los magistrados lo que se conocen hasta el consejo de estado francés pero es que claro hay que cogerse aquí sí por el consejo de estado francés entonces la sentencia primero confunde luego además se olvida pues eso no solo de la ley 25 que lo va a dar en referencia de la propia constitución que esto es lo que han dicho las sentencias de los jueces que han aplicado la carta social que han dicho vale la norma es constitucional pero yo tengo que cumplir la constitución y tengo que aplicar el cartazo ¿de acuerdo? pero bien entonces confusión ¿se aplica directamente en la carta social? la respuesta vayan ustedes al instrumento de ratificación del país y vean qué artículos en concreto de la parte segunda ha ratificado ¿de acuerdo? y con los que haya ratificado aplicabilidad directa luego encontramos con el polémico tema además establece aquí que es el comité europeo de dichos sociales ya de por sí que lo quiten bien cuesta ya entonces que se planteen si vincula una decisión de fondo en relación a Grecia bueno yo todavía me acuerdo hace dos años dando conferencias cuando yo les decía no lo que he dicho en Grecia en cuanto al periodo de prueba lo podemos aplicar aquí bueno decían esta madre mía bueno directamente pues eso me he oído cosas pero bueno no hay ningún problema yo por eso me he oído más que nada porque yo lo que digo es que es posible ¿se puede estar de acuerdo? pues que es el comité europeo de dichos sociales y si vincula o no sus pronunciamientos bien hay dos criterios interpretativos unos que estiman que sí que vincula porque es interpretación del tratado y otros estiman que ¿de acuerdo? porque dicen que es un comité y aquí empezamos con los problemas de que si la carta se llama carta y no vincula que si el comité se llama comité unité y solo vincula si se llamara tribunal que estos son los problemas que siempre hay al sector de decirlo y luego además esta sentencia y ahora nos vamos a la parte amarilla ¿no? para desprestigiar al comité europeo y digo que lo desprestigia además me resulta muy gracioso porque ha cogido un extracto de un artículo de un expresidente del comité europeo que es uno de los principales defensores de la vinculación al comité europeo ¿no? entonces que además me hace mucha gracia porque se cogió un pequeñito extracto esto que es acá ¿no? entonces para que vean empieza a criticar al comité y empieza a decir que los miembros del comité no vincula porque no realizan una declaración solemne de independencia esto es un ejemplo de desconocimiento porque si se estudiaran todas las decisiones y conclusiones del comité europeo bueno el comité europeo desde el momento en que está anulando medidas de la unión europea me refiero a medidas que adoptan los estados le recuerda tiene que ir recordando su independencia muchas veces pero es que esta sentencia debería de haberse revisado el artículo 4 del reglamento del comité europeo en el que dice que todo miembro del comité en la primera reunión a la que asista declarará lo siguiente y dice declaro solemnemente que jactere mis funciones de miembro con absoluta independencia es decir que dice que no hay ninguna declaración de independencia y si que la hay ¿por qué lo dice? porque esta referencia se incluyó con posterioridad al año 2005 que es la fuente que se ha cogido para dar ese argumento por tanto yo por eso me explico se puede estar de acuerdo con cosas o no pero lo que es falso también lo voy a hacer eso es luego también fíjense que me resulta muy gracioso hace un extracto del artículo y dice bueno el comité europeo de derechos sociales lo que dice tiene cuatro virtudes ¿no? y además hace un punto ahí si hubiera seguido copiando que se paró ahí porque hay que decirlo así hubiera visto como de esas cuatro virtudes estaba muy bien fundamentado que vincula lo del comité europeo pero se queda con ese trocito para pues esta expresión que tenemos esto tiene cuatro virtudes como que no vale nada ¿no? esto para que vean un poco y luego un tercer argumento también otro error dicen que lo del comité europeo de derechos sociales no vincula porque luego resulta que interviene el comité de ministros dando una resolución yo la verdad es que veo las sentencias como dicen no, no es que está que depende del comité de ministros no estudiemos un poco derecho del consejo de Europa a ver las sentencias del tribunal europeo de derechos humanos pasan por el mismo trámite de ejecución que las pronunciamientos del comité europeo ¿por qué no discutimos lo del tribunal europeo y por qué sí que discutimos lo del comité europeo? porque además yo les invito artículo 46 del comité europeo la sentencia del tribunal europeo se transmite al comité de ministros que vea por su ejecución entonces las sentencias lo que están confundiendo entre algo que es vinculante y un aspecto que es de ejecución que es diferente aparte yo les indico vayan a la decisión de fondo del 12 de octubre del 2004 en el que el propio comité europeo le dice al comité de ministros tú no entres a valorar esto se lo digo además con un lenguaje más sencillo es decir el comité de ministros lo que tiene que hacer es ejecutar y no puede en ningún momento cuestionar ni valorar lo que el pronunciamiento en cuanto a vulneración o no de la carta social entonces se confunde no solo la parte primera y la parte segunda de la carta social se confunde el organismo y se confunde un rámite de vinculación con un rámite de ejecución cosa que no se discute en el tribunal europeo por eso siempre suelo decir que es compleja la carta social en este sentido y luego llegan los jueces que tienen claro el primer punto y el segundo y dicen claro norma que viola un tratado pero que es declarada constitucional claro asusta asusta decir que si el constitucional no ha dicho nada y ha dicho que el periodo de prueba por ejemplo o que la disvinculación a las pensiones es perfecta ¿cómo voy a decir yo lo contrario? claro aquí entonces lo que están haciendo muy bien los jueces es distinguir los dos planos que tú has dicho que la norma es constitucional muy bien pero que yo tengo que cumplir el artículo 10 de la constitución y el 96 es decir yo tengo que valorar esa norma atendiendo también a los tratados que me vinculan que me vinculan porque la propia constitución lo dice y porque la ley 25 barra 2014 ojo que desarrollan los preceptos constitucionales dicen que el juez está vinculado por los tratados internacionales por tanto tengo que valorar la norma atendiendo al tratado que se aplica directamente entonces se trata de que el juez aplique el control de convencionalidad es decir que cumpla como dicen ellos la constitución aplicando el tratado que es lo que tienen que hacer y lo que están explicando muy bien los jueces que están aplicando la carta social es decir yo tengo que cumplir la constitución y una norma es constitucional pero atendiendo el parámetro internacional que me obliga y que el propio constitucional lo ha dicho además tengan en cuenta el propio constitucional ha dicho que él solo dice si una norma es constitucional pero que el resto de órganos jurisdiccionales son los que tienen que valorar si una norma es legal y a la hora de valorar esa legalidad tengo que tener en cuenta el tratado y eso es lo que tiene que saber muy bien el órgano jurisdiccional por tanto instrumentos tiene tiene que atreverse también y se encuentra también con el parámetro de que la carta social no la conoce por tanto al final puede y además lo que están diciendo es que debe es que lo tiene que hacer ¿cuál es el problema aquí? yo que suelo aconsejar cuando me piden asesoramiento en este sentido pues que todo esto ya se lo explique ese juez porque claro juez entre todos los expedientes que tiene se encuentra con la carta social que se piensa que es la unión europea luego cuando ya cree que no es la unión europea pues se va a google o yo que sé a los artículos que hayan por ahí y se coge la información entonces yo invito además que todo esto se ve muy bien explicado que así es como en cierta manera se lo puede llegar a aplicar por lo tanto además el contralibro que ha citado Luis Jimena dice que no pueden aplicar el parámetro del control de convencionalidad de los tribunales pero también en una última cosa que ha dicho que sí que pueden hacerlo pero solo para declarar la conformidad no para la no conformidad aunque también me hace un poco porque al final yo suelo decir que esto se trata de conocer aquí hay que hacer mucho trabajo y tal y como ha dicho Luis Jimena si hay que empezar en la propia universidad en la universidad porque además yo tengo que reconocer que cuando estudié ¿cuánto en un programa se habló de la carta social? muy poco ¿qué ocurre? en estos momentos y yo lo que intento decir teniendo bien claro que la carta social ni ningún otro tratado está por debajo de la Unión Europea la carta social en estos momentos es el tratado y permítame que lo diga más importante en estos momentos efectos de derechos y sobre todo voy a terminar porque además seguro que ya en el caso es decir hemos hablado periodo de prueba del contrato de apoyo a emprendedores desvinculación de las pensiones pero yo quiero seguir aquí hay que reivindicar la carta social de los tribunales en más temas y bueno yo les invito hemos hablado del tribunal europeo yo no sé si ustedes saben que el 21 de abril de 2015 el tribunal europeo de derechos humanos a la reclamación que hizo la policía vasca en cuanto les pedía el reconocimiento del derecho de huelga el tribunal europeo de derechos humanos no le reconoció el derecho ellos lo pidieron atendiendo al artículo 11 del convenio europeo pues yo simplemente le digo que eso salió en los medios sin embargo no ha salido en los medios de comunicación la decisión de fondo del comité europeo de derechos sociales de 2 de diciembre de 2013 que ha reconocido el derecho de huelga al sector de la policía y eso se puede invocar directamente en los tribunales porque el precepto en el que está fundamentado es lo mismo que el periodo de prueba está ratificado por España es decir se podría invocar directamente en los tribunales el derecho de huelga que no ha reconocido el tribunal europeo con eso simplemente les digo que dentro del consejo de Europa hay que atender a la carta social europea porque el tribunal europeo de derechos humanos escasamente tiene dos preceptos y además en los pronunciamientos que ha habido como la propia policía vasca podría reivindicar el derecho de huelga atendiendo a la carta social europea que sí que se ha ratificado y por último no me agrade más con esto les digo hay muchísimas decisiones de fondo conclusiones importantísima también la decisión de fondo de 1 de julio de 2014 que ha reconocido ahora que estamos ahora en los medios de comunicación de inmigrantes refugiados derechos de todos los refugiados e inmigrantes a servicios básicos como vivienda alimentos y ropa además estuvo condenado un país en este sentido y por último les digo mucho trabajo háganse una cuenta últimas conclusiones emitidas por el comité europeo de derechos sociales de 725 368 son de conformidad pero 252 son de violación de esas 252 nos corresponde a nosotros estudiar todas las pronunciadas de los artículos que tenemos ratificados y desde el momento en que interpretan artículos que nosotros tenemos ratificados se pueden invocar directamente los violadores y con esto ya acabo les agradezco lo que hicimos bueno pues abrimos un breve turno de intervenciones y preguntas antes de parar para para conversar Cristian una que me parece importante es la idea de armonización de fuentes diferentes que viene sugerida y en esto incluiría la idea del principio pro persona pro omni que es la integración del mejor estándar a partir de la fuente que sea constitucional de un tratado de la carta de un tratado del consejo de Europa de un tratado de la Unión Europea si hay un mejor estándar ahí o de un tratado de Naciones Unidas porque no hay jerarquía entre las normas internacionales todos los tratados tienen la misma jerarquía entonces el principio pro omni obliga a tomar el mejor estándar y a integrar el mejor estándar así que me parece que es importante tampoco separar la jurisprudencia y el contenido de la carta de la Unión Europea de los estándares del PIDES cuando coinciden en los derechos y traer la mejor fuente de las dos así que el trabajo de integración es útil y es importante y a veces los mismos argumentos que están vinculados con traer la carta de la Unión Europea podrían derivarse o podrían integrarse con cosas que dijo el Comité de Derechos Económicos al respecto de las mismas cuestiones así que es mejor reforzar en lugar de poner todas las fichas en una sola canasta reforzar el argumentario trayendo argumentos que vienen de los dos porque los dos son partos de interacción ratificados por esta esto es una cuestión interesante en algunos países de América Latina la cuestión interesante que planteaste que es la de la diferencia entre convencionalidad y el control de la Constitución y convencionalidad o sea resuelta en la medida en que las constituciones consideran que los tratados internos de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad o sea porque la Constitución lo dice que es el caso de Argentina hay un catálogo de normas internacionales de derechos humanos que forman que tienen jerarquía constitucional o sea por construcción que hizo el Tribunal Constitucional es el caso de la Corte Constitucional colombiana que lo que dice es el bloque de constitucional que está formado por los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y por los derechos fundamentales que son derechos humanos ratificados por el país que vienen por la vía de tratamiento internacional porque esa construcción que fue importada un poco de la doctrina francesa del bloque de constitucionalidad pero potencializada a partir de la Nación de Derechos Fundamentales tiene un poco el mismo efecto lo único es que ahí es el Tribunal Constitucional que dice mi control de constitucionalidad incluye el control de convencionalidad los casos en que está dando Boston creo el intento por lo menos de sacarse de encima la mala jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España para lograr algún ámbito en que se puedan comparar normas convencionales con normas infraconstitucionales y trans me parece perfectamente razonable y saludable en la medida que los tratados tienen una jerarquía mayor a la legislación infraconstitucional sin poner en conflicto la constitución por el Trato Internacional me parece que un argumento que abona a eso es decir cuando España ratifica un tratado internacional de hecho aunque tiene un estándar en materia de crisis más alto que el de la constitución entonces esto no viola la constitución sino más bien abona al desarrollo progresivo de los principios rectores convirtiendo esos principios rectores en derechos esa es una consolidación de ese margen de discreción que tiene el legislador a través de la ratificación de un tratado internacional que solidifica el contenido de esos derechos que la constitución son vagos discursos mal definidos etc. y están en el capítulo de los primos pobres así que me parece que eso es un buen argumento también que fue el propio congreso el propio órgano legislativo el que asumió un estándar más alto que de la constitución cuando ratificó un partido internacional así que esto obliga al juez en la misma medida en que él obliga la adopción de una ley Yo creo que la solución a esto es superar cualquier y que además el profesor Carlos Alfonso y Luis Jimena aquí se trata de superar la idea de que de tensión o de conflicto sino de existencia de diferentes niveles de protección tal y como lo he puesto ahí superar cualquier visión de colisión y asumir que la Unión Europea en estos momentos tiene unos niveles pero lo que tiene que asumir la propia Unión Europea es que en estos momentos hay la Carta Social Europea tiene unos estándares pues más altos es decir no hay colisión sino en todo momento una armonización que basa por asumir de que existen niveles diferentes niveles de protección compatibles pero diferentes en este sentido ahora le daré la palabra a Luis en este sentido aquí el único problema que hay es que como la Unión Europea se cree el centro de todo y los países dicen que adoptan las medidas y a la hora de cuando y además esto conviene yo voy a decidir un poco el Comité Europeo de Dichos Sociales no entra a valorar normativas de Unión Europea ni sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea valora la normativa que se adopta como consecuencia de indicaciones de la Unión Europea es que estos planos son que tener un poco claros más que nada porque como la Unión Europea se cree como el centro de todo en la cuestión pero además voy a darle la palabra a Luis creo que un ejemplo de esa armonización es el Comité Europeo de Dichos Sociales si mira sus propias decisiones de fondo que es todo en una situación de aumento a los otros una pequeña preguntita a través de esta manera profesora que es ¿qué perspectivas hay de utilización de la Carta de la Carta de Derechos de los Capítulos sobre Derechos Sociales el contenido de los Derechos Sociales en esa Carta de Derechos puntuales de la Unión Europea y en qué medida se pueden leer también armónicamente en qué medida se puede inspirar esa interpretación en los estándares de la Carta de la Carta de la Carta de la Carta Yo creo Cristian además es fácil responder porque además lo de las sinergias hay un problema yo siempre digo de talante o de ser honesto o arrogante porque nosotros hemos tenido encuentros en Ginebra además con la unidad de peticiones en la que se incluye el Comité de Derechos de Derechos con motivo del desplazamiento de trabajadores del caso global conflictivo para intentar limar las perezas el problema que encontramos ahí muchas veces es el tema de arrogancia que cada cual y nos imprimos nosotros también piensa que es el mejor y esa falta de humildad conlleva que vaya en detrimento de la protección y de la credibilidad del sistema conjunto al final porque nosotros por ejemplo el Comité de Derechos Sociales en materia de vivienda hemos utilizado con frecuencia las observaciones generales del Comité de Derechos 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 4 y Derechos 7 por ejemplo con toda normalidad cuando el estándar es más favorable y de la misma forma y esto les sonará mejor a los colegas de las distintas disciplinas que hay aquí pues se pone como ejemplo en los avances de igualdad de género etc. en España una sentencia muy interesante del año 92 y ahí se ve el desconocimiento y también de las sinergias de cómo hay que articular el sistema de fuentes el caso UNOSA del Tribunal cuestionado una sentencia la 229 del año 92 una plaza ayudante minera que obtiene una mujer y en cambio como la normativa española del antiguo régimen que está en vigor las obedanzas todavía están en vigor no están llevadas evidentemente impedían que una mujer accediera porque había que protegerla de forma parte de la vista y entonces como en la carta no actualizada del año 61 la carta que iba por España formalmente parecía que decía eso que había una prohibición aunque la custodia del Comité Europeo decía otra cosa más favorable pero vamos a quedarnos ahí en España no se nos ocurre otra cosa que denunciar el tratado denunciamos ese artículo completo el artículo 8 si no hacía falta denunciar era tan sencillo como decir aquí el Comité Europeo de Derechos Sociales o la Carta de la Unión Europea es más rácana más restrictiva y el propio la Carta de la Unión Europea del artículo 32 dice cuando hay un problema de conflicto de compatibilidad entre el derecho nacional y la Carta de la Unión Europea u otros tratados aplíquese lo más favorable pro-ominio-pro-persona entonces aquí bastaba que el Tribunal Constitucional hiciera lo que hizo aplicar el parámetro más favorable de la Constitución 3 española y basta pero hasta eso lo supimos hacer mal ¿para qué iniciar una denuncia o un tratamiento de las demás? si no hacía falta con toda la actualidad sin aplicar perspectivas que hay ya lo estamos en la última sentencia el Tribunal de Justicia tiene miedo de salir a las manos y lo que son la parte de los derechos de solidaridad que llaman los derechos sociales no lo sé está en la última sentencia que se llama el caso Sánchez Morcillo que planteó una cuestión transjudicial planteó la Audiencia Provincial de Castellón por través de las ejecuciones hipotecarias lanzamientos lo puso en conexión la Audiencia Provincial el derecho a la vivienda con el 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Carta de los Derechos Fundamentales como parte de la protección social es un principio que los estados hagan lo que quieran cuando digo la arrogancia y con esto te lo hago es muy interesante que tiene algo que antes hemos discutido con el tema de agarrar el guante para promocionar cuando lo pillan los estados ante la Judicatura en esto hay una experiencia que siempre he comentado alguna vez en el Comité Europeo cuando hemos organizado sesiones de formación para órganos jurisdiccionales jueces y juezas en el ámbito interno nunca lo llamamos sesiones de formación porque los órganos jurisdiccionales internos salen todo entonces a mí que soy juez interno tú no me vas a enseñar nada yo lo sé todo por lo cual lo que hacemos nosotros como estrategia para hacer esas sesiones de formación lo llamamos intercambio de ideas y eso va funcionando pero bueno lo digo por lo de la humildad ahora eso yo siempre he dicho si nosotros lo somos somos más restrictivos que no se nos aplique lo que hemos dicho que aplique si no se nos aplique un poco más en esta cuestión de la arrogancia lo que pasa es que hay veces parece que no veamos que los órganos mismos internacionales nos dan sus propios argumentos en su contra porque por ejemplo hay una resolución creo que es 7 de diciembre del 14 de la asamblea general de Naciones Unidas en la que sí que se reconoce el papel de la carta social europea como un intérprete real de los derechos humanos contenidos en la declaración universal y en el PIDES y el papel que ha tenido dentro de su desarrollo y dentro de lo que va a ser la vinculación de la futura jurisprudencia del PIDES y luego eso no se reconoce directamente por la Unión pero la Unión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí que es verdad que nos encontramos casos como la sentencia de Cari Alvaracar en la cual nos dice si viene por parte de la UN y la UN nos está reconociendo esas interpretaciones como parte del derecho relativo a derechos humanos entonces la Unión Europea tiene que asumirlo inmediatamente y a partir de ahí se monta una especie de juego de piedra, papel y tijera no podré alegarlo por esa parte pero sí por la otra es buscar muchas veces el argumento indirecto puede ser un poco más quizá de un sino pero hay una vía pero pues es fácil los órganos estos son colegiados no se resuelve por unanimidad yo he puesto muchos participantes también en mi cara de minoría muchas veces ¿por qué? porque el enemigo no tenía fuera entre comillas el enemigo tenía dentro del propio comité entre comillas yo también digo en este sentido como discrepante respecto de los demás es decir que claro yo cuando resalto resalto lo que es más favorable en concluencia con lo que estamos diciendo no voy a ir a difundir las decisiones a las que hemos dicho no hay violación porque además yo a veces no lo he compartido sino que se ha querido destacarlo o sea que damos argumentos a favor y en contra si son órganos colegiados y no hay unanimidad y muchas decisiones ha costado mucho sacar las adelante en estas materias porque ahora hacemos una relación de independencia todos los colegas a veces no nos creemos mucho la relación de independencia la última pregunta no hay más de tiempo pasa no a ver quería no es por excusarnos como profesores de la facultad de derecho pero en materia laboral no hemos explicado mucho porque también es verdad en el caso este de la minería que también es que ahora estamos recurriendo también a la carta social europea por las medidas laborales regresivas que estamos sufriendo cuando el derecho laboral interno sin ser una gran cosa cumplía los estándares y los cuadrados de la carta social nos parecía que tenía una cosa que no hacía falta ahora estamos recurriendo a ello precisamente por este proceso de recortes y de regresión laboral de figuras extrañas como el contrato de emprendedores que también son anómalas a nivel interno tenemos que recurrir a eso el tema de las pensiones todas las reformas regresivas y claro al final tenemos que recurrir a eso como vía de salvaguardar e intentar por ahí contener un poco esta dinámica de regresiva en materia de hecho laboral luego ya habrá de otro problema y que yo que sí que diría no lo veáis vosotros los jueces les cuesta mucho digamos no obedecer al puesto institucional como si fuera la última instancia es decir ellos piensan que está el juzgado que se funda el supremo y constitucional como si volvara parte la jerarquía yo no sé eso si lo explican bien los nuestros tesalos pero los constitucionalistas yo creo que sí lo explican y luego hay otro tema que también me parece difícil de gestionar que es la constitución nos ofrece una serie de preceptos que son programáticos hay todavía gente que sigue pensando que los programáticos no tienen eficacia jurídica lo cual hay que actualizar eso también con lo que son garantías lo que son mínimos y recuperar un poco la idea de eficacia al adoctrinamiento que siempre se ha dado en la facultad de Derecho de que bueno unas cosas los derechos fundamentales y otras los principios rectores de políticas de administración el derecho al trabajo incluso hay político otro día aquí en el Politécnico donde esto es pues había un profesor de Derecho Político que decía que el artículo 35 no era de eficacia directa porque el Estado no puede garantizar el derecho al trabajo a todos porque eso es imposible y digo bueno pero estaba planteando el tema del despido no el tema del empleo ignoraba que el 35 era uno de los temas junto con la Carta Social para atacar el contrato de emprendedores no sabía es un constitucionalista no diga podía haberle pasado un laboralista yo creo que hay un problema ahí por la programaticidad esa parte de ese problema resulta que esa formación atrasada de los juristas muchas veces de entender la programaticidad choca luego con que muchos derechos que la Carta Social Europea están exactamente por un jurado un juez si lo puede acceder y ese choque yo creo que no lo gestiona en mi decir si yo aplico la Constitución estos preceptos solo serán ejercitables de acuerdo con las leyes que lo desarrollen tal y tal por tanto programaticidad que quito el tema pero resulta que si acude a la Carta Social este juez puede aplicar en qué quedamos y ahí creo que viene el lío de cómo gestionar de una manera tan complicada toda esta polivalencia de fuentes y por otro lado también nosotros el principio de Ruman Marjo hablable o indubio pro operable hace tiempo que perdimos todos los principios por lo cual también se está perdiendo en materia laboral esa idea de gestionar las fuentes de manera de la favorabilidad es decir un derecho con derecho al trabajo que siempre se ha basado en eso estamos perdiendo ese derecho la condición religiosa la perdemos también por lo cual al final nos estamos sometiendo a una especie de legalismo y los jueces también primero porque tiene mucho trabajo y dice hay una sentencia para resolver esto ¿para qué voy a estudiar el tema? porque si no mi incentivo va a bajar si no hago 40 casos lo estudio y hay una pena entre el atraso la ignorancia la forma de organizar el trabajo con la justicia lleva a que los jueces sean unos menos subisos a lo que el poder político nos está marcando con políticas y reformas laborales que piensan y deben que los jueces no deben interpretar hay un ataque de la feo y de la patural perfectamente hacia los jueces que interpretan la reforma laboral intentando realmente argumentar y ellos piensan que no hay una exposición de motivos la reforma laboral que ataca claramente la independencia del poder judicial diciendo que el juez debe limitarse a aplicar lo que dice el presidente y no debe valorar las decisiones de la empresa tiene que ser un aspecto de juez cajero automático ahora con comisión estatística y entonces se aplique eso y se deje de analitar y hacer un papel judicial entonces yo creo que son tendencias que vamos perdiendo calidad jurídica el estado de derecho se va desayugando con unas vías y con otras conforme vamos retrocediendo en todos los derechos yo creo que es fundamental lo que estáis haciendo muy importante a nivel pedagógico a nivel de dar los jueces instrumentos y también en la facultad de derecho porque realmente tenemos la carencia aquí histórica y pues va a costar va a costar y es una idea es muy importante muy bien bueno pues muchas gracias por estar aquí a lo largo de toda la sesión de la mañana y nos vemos a las 4 y 4 en punto